Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerald Piqué no deja de causar polémica con lo que hace y deja de hacer. El ex futbolista del Barcelona después del impactante lanzamiento musical de Shakira con Bizarrap ha ocupado titulares de la prensa rosa por cuenta de su forma de reaccionar a los fuertes dardos que le lanzó la Barranquillera. El pasado fin de semana fue noticia por llegar en un Renault Tingo, el modelo que comparó Shakira con un Ferrari en su última canción a la última jornada de la Kings League. Luego apareció en un streaming diciendo que de las sesiones de Bizarrap aquella con Shakira era su favorita. Y este jueves cuando se cumplen ocho días del lanzamiento de la comentada canción, lo vieron de fiesta, sin su pareja, la joven Clara Chiamarty y fuera de España. Conforme reporta la prensa europea, Piqué salió de España con rumbo hacia París, donde fue visto en una fiesta que tendría como motivo la promoción de la NBA en Francia. Según se lee en los medios de entretenimiento, Piqué no viajó con Clara, su novia, para supuestamente evitar someterla a más exposición, tras la que causó la canción de Shakira en el último tiempo. Al parecer, Piqué estuvo radiado de otras celebridades que llegaron a la capital francesa para ser testigos de la alianza para el partido que se disputaba entre Detroit, Big News y Chicago Bulls en el país galo. Según el diario británico, Delay Maill, a Piqué en medio de la celebración se le habría visto melancólico. Luego, Piqué se fue para un bar en compañía de otra mujer desconocida y se le pudo ver borracho bailando muy cerca de la joven. ¿Será otra chica aparte de Clara Chiamarty? La verdad, yo sí lo creo. Shakira no sabe de lo que se libró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!